Bienvenidos a otro análisis de la inversionista inteligente, mi nombre es Cristian Patiño y en este vídeo vamos a estar hablando sobre Solana, sobre SLP y sobre el mercado de criptomonedas en general la liquidación que ha estado teniendo en el último par de días y que es lo que podemos esperar para los próximos días que vienen Si te gustan vídeos como este de análisis de criptomonedas, de inversiones en general por favor dale like, suscríbete, dale click a la campana nosotros tratamos de lanzar contenido todos los días para mantenerlo a ustedes actualizado en lo último y lo más corriente en el mundo de las inversiones Primero que todo les quiero dar la gracia por estar aquí en este vídeo y decirle a ustedes un feliz diciembre estamos en el mes donde todo el mundo trata de buscar dinero para poder comprarle a todas las personas que ellos aman sus regalos y eso hace a que el mercado se liquide un poco también hay muchas personas tratando de cerrar sus posiciones en perdidas porque eso hace que ellos paguen menos cuando se trata de los impuestos que tienen que pagar por las inversiones a las que ellos les han sacado ganancias entonces hay muchas razones porque no tenemos liquidez en un mes como diciembre y casi siempre ocurre cada año, vamos a ver ese tipo de liquidaciones en el mercado de criptomonedas aunque si hay factores que afecta todo esto muy diferente que a los mercados financieros tradicionales nosotros por lo menos si podemos ver mucha liquidación en el último par de días que indica que podemos seguir con el mercado alcista un par de meses más empezando con solana ya que es un par que yo he analizado muchas veces en este canal estamos otra vez llegando a esta zona rosada donde yo veía que yo podía volver a comprar solana o por lo menos esos son los precios donde yo estoy buscando esa liquidación para decidir si me quiero salir o quiero entrar en los últimos tres días vemos que solana ha rechazado este nivel el precio de 190 dólares no quiere quebrar por debajo de eso puedes ver que el precio cae pero inmediatamente se recupera lo volvió a hacer el día de ayer vea que estamos sosteniendo un nivel de soporte aquí que no quiere quebrar si miramos a la emas si ha quebrado por debajo de la roja pero vemos que a veces solana le gusta estar por debajo de la roja pero vuelve a rebotar hacia arriba y cada vez que ocurre eso no te encontramos un nivel de soporte vea que lo encontramos anteriormente también vea que lo ocurrió acá y aquí está volviendo a sostener que también se usó anteriormente como un nivel de resistencia entonces mucho más fuerte lo que también me da mucha confianza de este nivel en solana o que por lo menos me deja a mí saber que podemos empezar tirando hacia arriba es que vemos el mismo nivel de soporte y resistencia la misma liquidación la vemos a través de Ethereum y todos sabemos que monedas como Solana ellos están compitiendo con Ethereum para diferentes dApps y para hacer el ecosistema número uno de criptomonedas Solana ya está en los top 10 inclusive creo que ya está en los top 5 entonces le está llegando a Ethereum entonces cuando vemos plataformas como Solana o Ethereum subir es muy bueno para otros proyectos que también están haciendo lo mismo y empezando con Ethereum vemos la liquidación que se ha formado en Ethereum vemos el nivel a la que ha llegado anteriormente que son que los 4000 aquí estamos un poquito más abajo termino de 154 y es el mismo nivel a la que está rebotando vea que ya ha rebotado varias y varias veces y aquí es donde vimos esta gran liquidación vea llegó casi hasta la de M200 como lo ha hecho antes y se lanza aquí que cree que va a ser se va a lanzar si vemos cómo terminó el día de ayer vea que volvió a tratar de quebrar este piso no lo logró hacer y terminó muy muy alcista creo que el día de hoy Ethereum va a poder empujar un poquito más eso obviamente no va sin decir que Ethereum puede seguir cayendo pero eso no es probable ya que cada vez que vemos una liquidación grande en Ethereum así es porque vamos a ver precios más altos ¿cuándo? no sé pero yo sí creo que esto va a llegar a precios más altos creo que si el mercado en verdad quería quebrar y quería caerse y entrar a ese periodo de un mercado bajista hubiera quebrado este piso fácilmente pero lo vemos que a través de todas las monedas estamos viendo este nivel de liquidación en Bitcoin debemos limpiar un poco más pero vemos que en Bitcoin igual vemos ese nivel de liquidación a un piso que ya había creado antes no sé si ustedes se recuerdan pero hace una semana que hice el análisis de Bitcoin y Ethereum yo leí a ustedes que el precio ideal para mí era alrededor de los 40 mil donde vemos todo esto nivel de soporte y resistencia o otra vez a los 30 muy bueno que ya estamos estableciendo un piso más alto que el último esto es bueno para la tenencia alcista siempre vamos a tener que tener retrocedimientos para volver a ver subidas este es solo el retrocedimiento de los últimos picos máximos que quebramos ahora vemos la liquidación ahora va a continuar para arriba aunque se ve un poco diferente pero también estamos viendo esa liquidación un poco en SLP después de varios días de mucho pánico y de mucho estrés con SLP estamos viendo que SLP se está empezando a estabilizar está empezando a crear este piso que esperamos que vaya a sostener para volver a subir nadie le gusta SLP por debajo de los .04 centavos para mí el piso que yo estaba buscando era los .055 pero vea que ya pasamos por debajo de ese precio pero si lo vemos en el gráfico de una semana y vemos esta vela bajista que terminó la semana pasada si nos da un poco de miedo pero por lo menos todavía nos falta 5 días que nos resta para terminar esta semana y podemos terminar con una vela alcista igual de fuerte y les prometo que si si vemos un impulso volumen fuerte en SLP y si eso ocurre antes de que salgan los anuncios de la Lance o de las nuevas actualizaciones que ellos van a hacer veo el futuro muy alcista para SLP ya lo he dicho en varios vídeos estamos a meses así no lo anuncié en este mes estamos a 1, 2, 3 meses para que ellos anuncien la actualización más grande que la proyecto ha tenido y las personas se quieren salir ya quieren ubicar el barco ya otra vez cada persona es su propio inversor yo no le puedo decir a usted qué hacer qué no hacer cuando yo veo mucha liquidación en varios mercados en varias monedas me hace sentir bien sobre el otro proyecto en el que yo tengo plata adentro y no es como que si SLP se está desangrando por completo ya después de hacer vídeos hablando mal de los creadores hablando bien de los creadores yo en verdad entiendo cómo se siente la gente que nos sigue a nosotros y a las personas que están en Axie Infinity y las razones que la gente se están saliendo es solamente porque SLP está cayendo se está desangrando y entiendo que eso para muchas personas es más que buena razón para hacer eso pero en un proyecto que está nuevo para cualquier compañía especialmente en el mundo de criptomoneda 3 años ni es empezando que me tiene ya apenas se están poniendo el piso para otros juegos y si hay muchos otros juegos que están buenos que están avanzando pero ellos no tienen los suscriptores que tiene Axie Infinity ellos no tienen lo mismo la misma cantidad de jugadores o sea que ellos no tienen ni cerca de los mismos problemas que tiene Axie Infinity y créame que ellos van a llegar a esos problemas y les pregunta a esas personas que dicen que hay muchos otros juegos que son buenos que Axie Infinity que lo va a sobrepasar y no estoy diciendo que no lo va a hacer pero le pregunto en este momento que va a hacer usted cuando ese juego tenga los mismos problemas que Axie Infinity o que el token que usted se gane en el juego caiga mucho vas a volver a decir lo mismo sobre ese juego y te vas a servir para otro usted tiene que hacer esa decisión desde ya si usted está brincando barco ya en un juego como Axie Infinity que sólo lleva dos años y medio o tres años están haciendo cosas novedosas ese número un juego para metaverse y el metaverse ni ha salido ni el lance ha salido entonces que va a hacer usted cuando otra de sus inversiones se vaya mal no sé para un proyecto tan sólido como Axie Infinity que para mí ellos demostraron que siguen trabajando que siguen metiéndole la pata para poder salir con las cosas que ellos quieren sacar en el roadmap a tiempo yo no sé yo creo que sí yo creo que vamos a poder ver el juego para este diciembre y si estoy incorrecto obviamente espero que lo veamos para enero no sé mucha gente se enoja conmigo porque yo digo mi opinión sobre Axie Infinity yo no soy un moderador usted no se puede enojar conmigo yo no controlo nada en el juego yo sólo le doy mi opinión sobre cómo yo interpreto todo lo que está ocurriendo dentro de la comunidad y afuera de la comunidad y con el precio de SLP o sea yo he visto varios mercados así que se han recogido rápidamente y para algo que tiene noticia que va a salir pronto yo prefiero esperar hasta que la noticia salga ahí si hay algún impulso en el precio y ahí si vender en ese momento todo está callado ellos no están diciendo nada lo único que hay es las voces de todos nosotros entrando en pánico y tratando de decirnos algo que va a ocurrir en el futuro pues la realidad es que nadie sabe entonces de igual manera que yo no sé que esto va a subir o eso se va a explotar la misma persona que dice que se va a desangrar el juego ellos no saben nada tampoco entonces todo es especulación usted tiene que crear su propia opinión y decir qué es lo que usted quiere hacer con este proyecto de igual forma me gustaría saber qué es lo que usted opina sobre la liquidación que vimos en Solana en Ethereum y la que estamos empezando a ver en SLP ¿crees que Solana y Ethereum van a llegar a precios históricos? ¿crees que SLP se va a poder recuperar y vamos a poder volver a llegar por encima de los 0.08, 0.10 centavos? déme saber su opinión en los comentarios así la podemos discutir y llegar a mejores conclusiones si usted cree que el SLP se va a seguir desangrando déme saber su opinión de por qué y sea honesto si usted solo cree que se va a desangrar porque el SLP está cayendo diga eso si usted cree que se va a desangrar hasta que hagan el anuncio digan eso está bien no tiene que hablar nada sobre lo que usted está haciendo con su SLP pero si pueden dejar su opinión abajo así otra persona le pueda comentar y le pueda dar su opinión y si te gustaría participar en los sorteos que nosotros hacemos aquí en el canal en este momento estamos haciendo uno sobre NBA Topshop donde puedes ganar un momento de Terrence Man y para poder ganártelos se los tienen que hacer una o dos cosas si quieres participar en nuestros sorteos aquí en el canal lo puedes hacer a través de dándole like a este video suscribiéndose a nuestro canal dándole click a la campana para que te podamos notificar cuando lo hacemos otro video también hay algunos pasos que tienes que hacer para cada sorteo que hagamos en este momento estamos corriendo dos uno que se termina este viernes donde estamos sorteando un momento NFT de NBA Topshop para poder participar te dejo en el enlace debajo de este video que te llevará al video que te explica un poquito más sobre ese sorteo también tenemos otro sorteo donde vamos a estar dando 50 dólares en BTC a uno de nuestros seguidores y una de las personas que soporta más el canal también te voy a dejar la información sobre ese sorteo debajo de este video y el sorteo grande que estamos haciendo es cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores que estamos esperando llegar a esa meta al final del mes si usted nos ayuda no vamos a estar dando una beca de Axie Infinity donde usted va a poder jugar con su propio equipo y generar ingresos pasivos te recuerdo el primer paso para poder participar es solo soportar el canal así que te agradezco mucho si lo puedes hacer y te quiero dar la gracia por quedarte hasta el final te recuerdo que nosotros somos los inversionistas inteligentes estamos aquí para ayudarle a ustedes y también para recibir cualquier pregunta que tenga nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!